¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El serap del día de hoy, como ya se dieron cuenta, es un poquito diferente a todos los demás Pero, dejé mis ojos, mi vista me estaba jodiendo muchísimo el otro día Así que no quiero mucha luz en mi cara Así que un poquito más relajado, más chile Más oscurito Ok, vamos a prepararnos y le damos play Joaquín Sabina 15 días, 500 mochas ¡Qué rico ese ritmo! Empezamos bien ¡Qué rico! ¡Qué rica melodía! ¡Uh! Ese tono de voz me gusta Como un perro de nadie llamar a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Todo el mundo se sabe de atrás Ocho en el pelo Gracias Jajaja Tenían Tenían razón chiqui, 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 chiqui En eso de que antes el malo era yo Bueno, no es decir Esta vez yo quería quererla, queré Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Me gusta el estilo que tiene Desde el taxi y haciendo un exceso Le tiro dos besos Uno por mejillas Y regresé Nueva A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los pares de copa A las feliciencias de saldo y esquina Y por esas ventas del fino reina Pagando las cuentas del gente sin alma Que pierde la calma con la congarina Esa letra ¿Tú qué sabes de letra? La fuerza y la piel La fui poco a poco Tanto por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no agobiarla con mi sotería Ni ser el fandoche que va en romería Con la cofradía del santo reloche Es el estilo Tanto la quería Que rica canción Que tarden a aprender a olvidarla Que es mi antología Todo el mundo le pone mucho sentimiento a la canción Hasta el público Más Olé Dijo hola y adiós Esa picardía Y el portazo Sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vencaba a través del olvido Cumpido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo La frente muy alta La lengua muy larga Y la falca muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Encojo el cristal de mis gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones Del fuego y el vino Que ayer el portero Venchó del casino De todas las dones Uy que rica canción Que pena tan grande Los instrumentos también La melodía me gusta bastante Pegaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con flores amarillas Para no asediarla con mi antología Del sabana fría Mi alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fanoche que va en romería Con la cofradía del santo racoche Me gusta eso del guitarrito Ya no olvido 10 9 19 20 15 20 20 15 1 20 Pam 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 Mierda Sale Que tal estilo Jejeje Ok Vamos a pararlo ahí ¿Que tal estilo de Joaquín Sabina? Nunca lo había escuchado Había escucho el nombre Si Pero nunca había escuchado una canción que yo me acuerde, quizá habré escuchado una canción y no me acuerdo el nombre de la canción ahora mismo, así que si por favor tuviera más recomendaciones de este artista, déjenme sus comentarios para poder leerlos y quizá traiga otra canción de este mismo artista, pero me encantó el estilo, me encantó también la letra de la canción, muy rico la melodía y todo el mundo, como que muchísimo sentimiento, él y también el público cuando estaban interpretando la canción me gustó ese, el talento el talentoso guitarrista también cuando volteó la guitarra, súper chévere este espectáculo, este concierto, muy interesante y único me parece este artista recontra talentoso, me gustó bastante el estilo sobre todo y el tono de voz que tiene, pero bueno, en los miércoles de recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú, tú me vas a contar que fue lo que sentiste después de escuchar la canción, después de ver el video y es algún recuerdo en particular con esta canción, bonito, feo, no lo sé déjenme tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima, chao